¿Qué está pasando aquí? Así está mucho mejor. Bueno, supongo que mejor es algo relativo. Déjame ver si entendí. ¿Miraste hacia el cosmos infinito? ¿Me invocaste bajo esta... ...forma sin duda adorable? Solo para que pudiera enseñarte a ti... ...sobre dragones. Supongo que... ...no hay nadie mejor para enseñarte sobre las tierras dracónicas... ...que yo. Muy bien, mi joven y audaz aprendiz. Acepto. Comencemos por el poder. Las tierras dracónicas no solo tienen magia... ...son magia. ¿Y de dónde viene esta magia? Te preguntarás. De los dragones, por supuesto. Cada uno es poderoso. Cada uno es valioso. Si estás en el lugar y el momento adecuados. El dragón de tesoros puede ofrecerte oro o artefactos ancestrales si lo encuentras. Pero que la codicia no te domine. Solo uno por cliente afortunado. ¿Tú entiendes? Ahora bien, los tesoros no son lo único que te espera al recorrer las tierras dracónicas. Viaja a los altares dracónicos y recibirás una bendición con maravillosos efectos para la batalla. Que sin duda necesitarás. Hablemos de la banca de Pandora, por ejemplo. Que transforma a los campeones en... Pues... Otros campeones. O pacto cruel. Que te permite intercambiar experiencia por vida y... Pues sí... Visitar un altar dracónico ciertamente aumenta tus habilidades. Pero estos son aumentos dracónicos. Y son mucho más impresionantes que cualquier otra cosa que los simples mortales pudieran inventar. Y la próxima vez, levanta la mano. Ahora bien... ¿En qué iba? Ah, sí. Aunque algunos dragones merodean por las tierras, Otros están ligados directamente a ellas. Astral. A la furia. Murmullos. Brillo escama. Jade. Espejismo. Tempestad. Un dragón por cada una de las siete tierras dracónicas principales. Si empiezas con fuerza, Estas criaturas imponentes pueden ser persuadidas para luchar por ti. Siempre y cuando puedas costearlos. Como podrás imaginar, Cada dragón representa una magia poderosa. Así que, Será mejor que recuerdes muy bien sus nombres. Astral. No hay lugar como el hogar. Yo, Digo, Nosotros, Somos tan numerosos como las estrellas en el firmamento. Si los cielos se alinean, Recibirás un regalo celestial en forma de orbe astral. Lo que aumenta la posibilidad de conseguir una unidad astral en tu tienda. ¿Le pidiendo un deseo? Lo sé, Lo sé, Dragones y fuego. ¡Qué cliché! Pero, Te falta visión, Y, Tu mente va muy lento. Los dragones a la furia, No solo sienten el fuego, Lo canalizan. Acumulando sus indicadores de rabia en un frenesí de poder fulminante. ¿Le temes a los dragones que deambulan en la noche? Pues deberías. Después de todo, Los murmullos robarán armadura y resistencia mágica a sus enemigos. Siempre hay que tener cuidado de los fuertes y callados. ¿Y quién dijo que no todo lo que brilla es oro? La magia de brillo escama puede hacer que las cosas se vuelvan verdaderamente deslumbrantes, Con objetos únicos que escalan con tu oro. No lo parece. Pero estoy casi verde de la envidia. Es peligroso andar a solas. ¿Por qué no mejor llevar un ejército? Después de todo, Esa es la estrategia de Jade. Las estatuas de Jade protegen incluso cuando están en la noche. Pero si las atacas, Seguramente despertarán. Si esos refuerzos no te bastan, Las estatuas aumentan su poder, Mientras más unidades de Jade tengas. No, tus ojos no te engañan. Espejismo es la tierra dracónica más volátil, Y solo toma forma cuando la invocas. Lo único cierto, Es que las unidades de espejismo cambiarán su enfoque de una batalla a otra, Lo que te permitirá adaptarte, Y hacer de tu victoria una realidad. ¿Y en dónde lo he visto antes? Nuestra última parada del tour por las tierras dracónicas es... Tempestad. Para criaturas inferiores, Un rayo nunca vuelve a caer en el mismo lugar. Pero para Tempestad, El rayo es una corriente constante que daña y aturde a tus oponentes. Que se arrepientan de haber intentado controlar tus tormentas. Así que dime, Despejé tus dudas. ¿La inspiración llegó a ti? Porque eso es todo. Las lecciones terminaron. ¿Qué? ¿Creías que te iba a contar todo sobre las tierras dracónicas? ¡Ah! Así, ¿Dónde quedaría la diversión? Por supuesto que hay más cosas que ver y mucho más que aprender. Clasificaciones de campeones, Otras tierras dracónicas únicas, Descubrimientos tanto antiguos como deliciosamente nuevos. Eres una pequeña y emprendedora criatura mortal. Así que arréglatelas. Estoy seguro de que tus hazañas serán... Exquisitas de contemplar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!